El BM-21 Grad se ha convertido en el sistema de lanzacohetes múltiple por excelencia de la guerra de Ucrania, y es que no solo se debe a su gran número de ejemplares, sino que este heredero de los populares sistemas Katyusha de la segunda guerra mundial, cumple con todas las exigencias que rusos y ucranianos tienen a la hora de hacer uso de ellos. Hola y bienvenidos a Guerra Total, hoy hablaremos del que es quizás el sistema de artillería más importante de la guerra de Ucrania, un arma desarrollada en la primera mitad de la década de los 60. El BM-21 Grad de ruso Granizo es un heredero directo del BM-13 Katyusha que sirvieron en la segunda guerra mundial y que tanto aterrorizaron a los alemanes. Fueron introducidos en el ejército soviético en 1963, y hasta nuestros días sigue siendo un pilar importante en el modo de hacer la guerra de los estados exsoviéticos. A lo largo de estos años, el Grad se ha vuelto un sistema extendido por el mundo, ya que se encuentra en servicio en 30 países, y se han realizado toda clase de variantes basadas directamente en su chasis o en su apariencia, teniendo versiones que van desde simples modificaciones para el mercado internacional, así como ejemplares nacionalizados que siguen sus pasos. El éxito del Grad no solo se refleja en su accesibilidad, sino que responde a un estilo de guerra que se ha reflejado no solo en Ucrania, sino también en otros conflictos anteriores. El modelo original constaba de un lanzador de 40 tubos de 122 milímetros, montados sobre el chasis de un camión Ural 375D. Pero conforme pasaba el tiempo, la idea del Grad se va actualizando para instalar lanzadores más capaces con cohetes más eficientes en chasis mejor adaptados. El mejor ejemplo es el BM-21-1, desarrollado en 2003 por Motovilika Plant, que consta del lanzador clásico instalado por un camión Ural 43-201 de 5 toneladas. Se le instaló un sistema de seguimiento por satélite NAP-SNS, diseñado para proporcionar un servicio de posicionamiento de alta precisión, un sistema de control de fuego automatizado AS-1 y un sistema de colocación UP. Además, puede lanzar una nueva generación de cohetes largo alcance que pueden recorrer hasta 40 kilómetros de distancia. Asimismo, se ha adaptado para otras tareas, como el BM-21V, el cual es la versión aerotransportada del Grad. Utiliza un chasis gas 66V 4x4 y posee un lanzador de 12 tubos de 122 milímetros, o el A-215Grad-M, que es la versión naval y tiene un lanzador de 22 tubos. Sin mencionar las versiones especializadas, ya que a los soviéticos no les bastó con tener un simple sistema lanzacohetes y querían llevar parte del concepto a un nuevo nivel, como el BM-21PD Danba, que está diseñado para contrarrestar submarinos. También encontramos el 9A-51 Prima, que es la versión más pesada del Grad y posee un lanzador de 50 tubos instalados sobre el camión Ural 4320. Esta versión se caracteriza por poder lanzar el misil 9M53F, el cual posee una ojiva alto explosivo fragmentario estabilizado por aletas y que porta un paracaídas desmontable. Este misil, cuando se aproxima a su objetivo, se divide en dos partes, la ojiva y el cuerpo. El cuerpo se desprende cayendo sin rumbo alguno, mientras la ojiva destega un paracaídas con el que cae sobre la posición de interés. Es utilizado contra trincheras y posiciones defensivas abiertas, y sus efectos son devastadores. Por si fuese poco, también existe una versión portátil que cualquier soldado puede utilizar. Ese es el 9K-132 Grad-P. Sigue siendo de 122 milímetros y dispara un cohete estabilizado con aletas. Es totalmente reutilizable, pero el ejército ruso no suele hacer un uso extendido de esta versión. El Grad está adaptado para cualquier circunstancia, ya que sus chasis le permiten desplegarse con rapidez sobre el campo de batalla, para atender cualquier situación que requiera de su intervención. Además, su mantenimiento es tan básico que no sorprende por qué ve acción en zonas tan remotas y complejas como Medio Oriente. Su mantenimiento general solo se enfoca en mantener limpio los tubos y calibra el lanzador tras una salva. Ya es tu último, incluso es opcional. En cuanto a sus rondas, el Grad tiene a su disposición en todas sus variantes 6 clases de cohetes. Estándar, que es alto explosivo fragmentario o G-Frag, incendiaria, química, de humo, iluminación e incluso de racimo. Esta última se subdivide en dos clases, con sus municiones antipersonal y antitanque. Alistar un Grad no lleva más de 3 minutos y una salva puede cubrir un área de hasta una hectárea y ofrece dos modos de disparo, estándar y dirigido. El primero consta de disparar los cohetes desde la cabina, mientras que el segundo se hace de forma remota y a distancia. También existe un tercer modo de disparo, que es manual, y consta disparar los cohetes desde su propia plataforma. Es muy raro que tanto rusos como ucranianos recurran a este método, y solo se puede ver si el lanzador está instalado sobre cualquier otra base que no sea su camión original. Para ello, solo se necesita conectar el lanzador a cualquier batería de auto. El Grad responde a la teoría de disparar y abandonar, o, en su caso, desplazarse. Tras una salva, el vehículo puede reubicarse en dos minutos, lo que ofrece un margen de movimiento muy amplio para evitar el fuego de contrabatería. El éxito del Grad en el actual conflicto se debe a su gran adaptabilidad y capacidad de supervivencia. Algunos camiones de ambos bandos han sido capaces de sobrevivir a eventos que, en la teoría, los deberían de haber destruido. Por ejemplo, hubo un evento registrado donde un camión sufrió daños severos en su planta motriz, e incluso llegó a perder sus ruedas. Pero estas condiciones no impidieron que la unidad se reubicara y lanzara una última salva. Por otro lado, cabe destacar que el Grad es un sistema que se adecua perfectamente al estilo de combate que están librando. En anteriores videos mencionamos que estos sistemas responden a la teoría de saturación, lo cual es exactamente lo que ambas fuerzas están buscando, y donde sistemas como el Himmar son totalmente inadecuados. Esta teoría nos dice que la saturación es la acción de mantener al enemigo en una constante presión de fuego, que, a corto plazo, lo termina desgastando y desmoralizando, y por consecuente, rindiendo o destruyendo, ya sea a través de su eliminación o porque ellos mismos optan por rendirse. Esta táctica simplemente apoya un anillo de fuego, la acción de cerrar a una fuerza en una anilla de bombardeo que se va cerrando gradualmente, o por represión, atacar a una zona de interés por un tiempo prolongado sin un objetivo prefijado. Aunque el método cambia, el fin es el mismo, debilitar al enemigo. En el caso del anillo de fuego, y como ya se explicó, consiste en que un grupo de Grats, usualmente de 5 a 15, disparen sobre una zona donde se ha establecido una fuerza enemiga de interés o que resulte amenazante. Las albas se disparan de tal forma que cada cohete cae cada vez más al centro del anillo, causando cada vez más bajas. El anillo no dura mucho tiempo, ya que apenas termina la salva, los vehículos se apresuran a cambiar de posición, pero la cantidad de cohetes disparados suele ser suficiente para ocasionar pérdidas importantes entre la fuerza atacada. La represión, por otro lado, se desarrolla en conjunto con otros sistemas, tales como bombas y artillería. El objetivo es debilitar una zona de interés que suele ser demasiado extensa. Puede ser una línea defensiva, una ciudad o una ciudad-fortaleza. El ataque puede durar minutos o incluso horas. Los Grats disparan salva tras salva y reposicionarse puede ser opcional. Esta táctica está mejor planeada, ya que una salva suele estar constituida por una unidad de hasta 30 Grats, y cuando terminan de disparar, se pone en acción otra unidad de igual magnitud que en ser carga de seguir con el fuego inicial. Debido a que la guerra en Ucrania se ha caracterizado por los asaltos llevados a cabo sobre posiciones defensivas y en clave de suma importancia, como la línea Zuroviquín o la Ciudadela de Bakhmut, los Grats cumplen con una función primordial a la hora de efectuar estas operaciones. Su rápido despliegue les permite a ambas fuerzas poder movilizar a varios vehículos e instalarlos para apoyar a sus tropas en muy poco tiempo, así como para azotar posiciones enemigas y atacar a otros sistemas. Si se combina con otras armas como la artillería convencional, unidades autopropulsadas o bombarderos, obtenemos una masiva campaña de bombardeo, tales como las que Rusia efectúa sobre algunos enclaves como Avdivka, que deja muy pocos rastros de vida y arrasan con todo lo que esté dentro de su campo de acción. Así lo relata un saludo ucraniano en Kremina, el fuego es tan denso que, si quisieran, podrían alcanzarlo todo, dijo Vitali, un comandante de pelotón interino de 27 años de la 63ª Brigada Mecanizada Separada, mientras conducía a la oposición de primera línea a través del bosque. Nos están tirando todo lo que tienen. Los ucranianos, por su parte, han sido muy cautelosos a la hora de utilizar sus Grats, pues los suelen utilizar en pares o incluso en solitario, sirviendo como unidades de apoyo para las brigadas o pequeños contingentes. Al comienzo del conflicto, los usaban a la misma magnitud que los rusos, desplegando grandes grupos de vehículos que se encargaron de saturar una zona de interés. Sin embargo, en última instancia, y dadas sus condiciones en cuanto a municiones, los Grats ucranianos han sido utilizados como unidades de contrabatería y suelen responder cuando los rusos llevan a cabo un bombardeo intensivo o una respuesta considerable con su artillería. Por ejemplo, durante la munición ucraniana, uno de los vehículos de combate Grat disparó más de 2.000 proyectiles. Esto en terés de apoyo de la 47ª Brigada Mecanizada Independiente, Magura. —Ayudamos a nuestra infantería a avanzar, defender y cubrir la mano de obra del enemigo. —Mi tarea es llegar a donde necesitemos —dijo el artillerio ucraniano de Grat, Anton. —Finalmente, los Grat figuran como unidades de gran importancia y de sumo valor, ya que se adecúan a todas sus necesidades y pueden utilizarlos en cualquier circunstancia sin perjuicio alguno. Su mantenimiento sencillo les permite tenerlos listos para toda clase de eventos, y su fiabilidad, así como capacidad de supervivencia, los ayuda a mantenerse al día y no perderse ninguna oportunidad donde sean requeridos.